Y buenas a todos amigos, estamos aquí con un nuevo video para este canal, hoy les traigo para ustedes este juego que en su tiempo, en los años 2007, 2008, quizás hasta el 2010, es uno de los juegos más jugados a nivel online, ya que era uno que aportaba buenas definiciones y entretenía mucho a la gente. Yo les vengo a mostrar un tutorial corto de cuál es el sentido de este juego. Bueno, primero que todo, el juego se basa en el combate EVP. Cada persona entrena a su personaje hasta alcanzar ciertos niveles con los cuales se sienta cómodo para ir a pelear contra otros. Este modo es algo inseguro, ya que si mueres, pierdes absolutamente todo lo que lleves puesto. En este caso, si yo voy a pelear, muero o perdería todo mi equipamiento. Bueno, este sitio se llama Lumbis. Este mapa, este es el castillo, es aquí donde todo el juego comienza. Terminas el tutorial, lo pasas y empiezas aquí. Aquí aparece tu personaje en nivel 3. Bueno, para empezar, primero que todo, que sí, se nota que mi personaje es claramente una mujercita. No recuerdo bien cuáles fueron las cosas que los quedan así. No sé cómo explicárselas. Y bueno, nos dirigimos a subir las habilidades que ustedes quieran. En este caso, estos son mis skills. Los niveles. Nivel 1, ¿por qué es defensa? Porque yo soy un jugador pura, es decir, no subo las otras skills, menos defensa. ¿Eso por qué? Porque en el combate pvp sirve mucho, ya que tiene la posibilidad de aumentar más nivel en rango, en fuerza y en ataque, sin que tu nivel de combate suba. Mi nivel de combate es 50. Y en nivel 1, si lo empiezas a subir, empieza a subir mi nivel de combate también. Y eso es lo que yo no quiero. Bueno, aquí, después de que creen su cuenta, empezarán en nivel 3. No tendrán absolutamente nada de dinero, ninguna herramienta, ningún equipaje. Entonces, ¿qué? Primero tendrán que subir sus niveles. Les recomiendo que suban primero, pues, aquí con estos goblins en la villa. Los pueden atacar y pueden subir tranquilamente hasta el nivel... Por ahí, 30, más o menos. Cosa que puedan subir bastante. Y luego, depende de lo que se hagan especializados. Si van a ser del melee, es decir, de espada, espachín. O de rango, de trecho. O en algunos casos, magos. En ese caso yo fui de rango, entonces, empecé a subir fuerza. Primero que todo, para poder conseguir espaditas de mejor nivel. Aquí están, los podemos ver a qué nivel se consiguen. Nivel 1, 1, 5. Hasta llegar al nivel 40, que es la rume. Entonces, subí un nivel aquí, con estos goblins, matándolos. Mueren. Y pueden ver que la gente que ve aquí no es que sea de mucho nivel. De por sí, nivel no pasan de 40, nivel de combate, nivel 9. Son gente que viene a enseñar aquí porque saben que obtienen más rápida experiencia para subir de nivel. Bueno, ya que es una cuenta nueva la que tienen, no tienen tanta posibilidad de conseguir dinero muy fácil. Entonces, si gustan, pueden ir a la granja y a donde están las vacas. Entran y cogen el coaching. No podrán usar el Gran Exchange, y ahorita vamos para allá. No lo podrán usar hasta cumplir 24 horas de juego aquí. Ya que el juego se oscura que primero, pues, si usen bien el juego, y para visitarte la compra y la venta. Vamos a tomar las vacas. Con el Kodi. Y después de hacer un buen montón de Kodi, lo veremos. Ahí de donde. Aquí ya el camino. También pueden entrar aquí ya al Corral de los Pollos. Aunque esto no es para subir nivel más que todo. Porque en sí esto no vale ya mucho, déjalo de mostrar. Entonces seguimos. Aquí también pueden subir de nivel fácilmente. De ataque, de combate, lo que quieran subir. Ya que la punta es nueva. Las vacas. Y vamos, nos dirigimos en ese momento, a la Gran Exchange. Ya lo llevaré, le hemos salido el camino. Pues, si tuviera, fuera Mago, pues, llegaremos más rápido. Pero, en este caso, no es así. Pero, en este caso, no es así. Seguimos. No es un buen método, pues, no lo recomiendo por mi tener. Porque, aquí también, demasiada vida con sus hechizos. Pero, después de que hayan aumentando el nivel. Tengo un nivel bueno en ataque, en fuerza. En fuerza, pueden venir a pelear, ya lo llevo en ese momento. Ya lo llevo en ese momento, vamos dirigiendo para allá, aprovechando el camino hacia el Gran Exchange. Aunque no es, no es un, no es un buen método, pues, ya que sobremos uno en defensa. Tendremos que llevar, algún tipo de comida, y, cogiendo un, el, básico en, en fuerza y en ataque. Podríamos dar, huele a, sin duda alguna, a esos guardianes, de barro, que estamos ya en barro. Y, aquí es donde nos encontraremos, a estos guardianes. Pues, aquí están, los atacamos, eh, ya que yo he de rango, pues, puedo usar, los Green Hill Chaps, que proveen cierta, bonificación de defensa, que son 21. Por eso les digo, que pueden, poner, un nivel de ataque y de fuerza, para, si son de melee, para que no, un, el mate más rápido y de uno lo quise con el talento. Ahora si, ya nos dirime, hacia nuestro, campeonato, que es el de melee Chain. Eh, espero, que les esté gustando el video, ya que es, una introducción de este juego, que, en si es, un juego muy, muy divertido, ya que, lo hace uno, subir, lo hace uno, querer, hacer más que los demás, subir sus niveles, conseguir, bastante dinero. Para que, para que, para tener sus mejores armaduras, y mejores, ítems para ir a atacar. Aparte de todo, mi juego, trae consigo una serie de, de, misiones. Las, que llaman, si eres, free, como yo, las free quests. Ya ven, que no tengo, hecha, absolutamente, nada de estas quests. En, en members, pues, con menos razón, voy a tener, esas, todas estas misiones. Las mini quests, son algo grabables. Las, estas, pues, ayudan a, pues, si quieres, su defensa, te ayudarán a, a conseguir, la, la, el pecho. Ya les digo, esto, dure cuando tengas tu defensa, en el 40. Bueno, entonces, aquí llegamos, en el chain, si, trim, vendemos nuestro Cody, 108. Pues, dirán, ah, es muy poquito, porque no, no, no alcanza para nada, es cierto. Pero, ya ven que, el chicken, el, el pollo, jeje, cuesta, mucho, menos, que el Cody. Aquí, bueno, entonces ya, ya tenemos nuestras moneditas. Así, eh, alcanzas, mientras te ahorita en el dimension, las 24 horas. Alcanzarás a recolectar, un mínimo de, de 1000 Cody's. Es decir, un ca de Cody's. Y eso, sin dudas, genera alrededor de 110k. Con lo que puedes empezar tu juego muy fácilmente. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver más de, sobre este juego. No se olviden darle like al video. Ya que esto me motiva para seguir subiendo más. Y, suscríbense a mi canal. Espero verlos luego. Y, hasta luego, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!